Está cumpliendo 100 años de vida una entidad señera en la región que albergó y alberga todo tipo de manifestación social, deportiva y cultural. Esta institución fue la concreción de un sueño de inmigrantes, por eso es importante destacarlo en el día de hoy coincidentemente con lo que celebramos. Durante esta centenaria vida de la española, los hombres y mujeres que sostuvieron este sueño de inmigrantes merecen un reconocimiento eterno. La nueva comisión de la española, que yo oportuno cristalizar ese merecimiento en la persona del señor Edilio Salsamendi, motor de la construcción de la cancha de pelota de paleta y activo presidente durante varios años. También destacar la labor del señor Gonzalo García Badiola, quien fuera presidente y permanente colaborador de la institución. Ambos hombres hicieron grande a la asociación española, por eso nuestro reconocimiento. Y hoy estar aquí para acompañarnos los hijos de Edilio Salsamendi, Roberto y Gonzalo, el hijo de Gonzalo García Badiola, presente, como les decía, en esta ceremonia, de reconocimiento para estas dos personas que van a recibir un presente. En nombre de los dos voy a agradecer. Es un honor para mi padre y para mí, Edilio, recibir esta mención. Es un honor para nosotros dos recibirlos en nombre de ellos. Hace 46, 47 años mi padre eligió este lugar para quedarse, para formar su familia y 46, 47 años después la sigue eligiendo. Muchas gracias. Decir inmigrantes a la luz de la historia es decir personas que venían atraídas por la promesa de trabajo, paz y bienestar, escapando de las guerras y persecuciones, en busca de mejores horizontes en el mundo. Así quedaron, echaron raíces, tuvieron hijos, mezclaron sus sangres y sus idiomas, sus culturas y sus deseos de pertenencia, aportando a la construcción de un sueño constructivo, de su nuevo país, la Argentina, el crisol de razas. Desde 1862, cuando el Congreso utiliza la contratación de inmigrantes para colonizar los territorios nacionales, esas personas fueron un elemento constante en el desvenir del país. Así es la nuestra, una tierra que convocó a todos los hombres y mujeres de buena voluntad asegurando su libertad civil y los derechos políticos si optaban por naturalizarse. No se le preguntaba cuáles eran sus orígenes étnicos o creencias religiosas. Bastaba con su convicción de querer habitar el suelo argentino. Nuestra ciudad no estuvo ausente de este fenómeno durante más de 100 años, es que recibe a quienes sientan esta ciudad como un lugar en que se puede vivir en paz, más allá de las circunstancias adversas que muchas veces parecen nublar este destino. Hoy la reunión de banderas es multicolor, significado con esto el respeto por la diversidad de culturas y modos de vida. La Asociación Española de Socorros Mutuos festeja este año su centenario de vida. Cientos y cientos de mujeres y hombres de todas las edades han traspasado sus puertas con un sinfín de proyectos culturales, deportivos, sociales. Una historia que briga por sí misma, una historia que refleja el significado profundo de los sueños que se comparten y esfuerzos que se unen. Una historia de servicio a la comunidad. Junto a todas y a cada una de las colectividades con quienes convivimos, las calles, el aire, el paisaje, el cielo, hoy la española brinda por sus 100 años pronto a cumplirse y las abraza con ese brindis, invitando a participar en este momento histórico de la institución. Gracias. 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 Gracias.